¿Quieres tú saber cocinar? Señor gastrónomo, ya le dijeron tres. Este viernes, señores, vamos a preparar, va ella a preparar jamón, mejor decir prosciutto, pero chiquito, chiquito. Sí, mi gente, son unos jamoncitos de pollo y eso vienen al agridulce con naranja en una falsa cama de arroz de colifior. Todo falso, todo falso. Este viernes, en Saber del Sabor, a las 11 de la mañana, por CDN. Sí, ay, el polifior. Jamoncitos de ratónomo.